Yo me siento muy bien, entiendo que el campamento se hace para cuando llegue este momento pues uno cumplir con el acuerdo que uno hace pues con la organización, con el oponente y con la comisión que marca el 122 libras. Háblale, la gente habla por ahí del regreso Wilfredo, que a Wilfredo le fue mal en estas peleas, que horas que vuelves, pero dile tú mismo a la gente que va a pasar aquí. No, mire, esto es boxeo, o sea, el boxeo es un deporte, aquí se pierde y se gana. Yo vengo a hacer mi trabajo, vengo en unas condiciones excelentes, vengo a ser mi ejecutorio entre el cuadrilátero, no importa cualquier vía salga, vine bien entrenado, vine bien enfocado, pues vengo de una racha negativa, entiendo que tengo que volver a coger mi rumbo y trabajé duro. Llegué de China, regresé al gimnasio y me siento muy bien, yo me siento en las demás condiciones y tranquilo y empaque es lo importante. Te vemos tranquilo, te vemos ansioso, te vemos con muchas ganas de pelear. No, lo que estoy es feliz porque pues estoy delante de la gente porque realmente creyó en mí, creen en mí, siguen creyendo en mí, las que me llevaron a otros lugares, como lo fue pues Las Vegas, como lo ha sido pues en China. Yo le debo mi carrera y la persona que soy hoy en día a la Florida, a Kissimmee y llegar aquí pues me da pues honor, me da orgullo y pues me da a la misma vez pues un sentimiento bueno. Pues estoy delante de la gente que fueron los que me crearon a mí y los que me apoyaron cuando pues tenía pues los primeros pasos en mi carrera y ver a todas esas caras familiares pues es muy bonito ahora mío, en serio, me siento muy bien. Sabemos que a ustedes los peleadores raro a veces les gusta proyectar, ver más allá de la pelea que les toca, pero ¿cuál es el plan ahora? ¿Cuál es el plan para Wilfredo Barquez Jr.? ¿A dónde quieres llegar? No, yo necesito ser campeón mundial, yo quiero volver a colocarme entre los mejores del mundo, pero es un proceso otra vez, tengo que volver a empezar desde cero y básicamente pues lo que hago pues es más motivado a trabajar duro, a seguir mantiéndome enfocado y todo es un proceso, la vida es un proceso, antes pues yo no tenía nada, antes pues yo lo que hacía era pues estar por ahí en la calle haciendo maldades y ahora pues la vida me dio una oportunidad, entiendo que no la puedo desaprovechar y es lo que he hecho, he abrazado esta oportunidad, he cumplido como papá, como esposo y como ciudadano pues quiero ser un ejemplo y lo logré, salí de residencia al público, aprendí a comportarme, aprendí a seguir las reglas, aprendí a ser justo y pues es lo que estoy haciendo y pues es lo que me ha llevado pues al éxito que he tenido hoy en día, a saber pues cuando decir basta ya y tomar el camino correcto que hasta el sol de hoy pues se lo debo a Dios que fue el que me dio pues el giro a lo positivo. Por último, y sabemos que nunca has tenido miedo a decirlo, pero ahora si te gusta el boxeo. ¿Sabes qué? Yo sigo con mis pies firmes de que el boxeo no es mi arte, el boxeo no me gusta, el boxeo pues para mí es un trabajo, pues no sé como mi papá lo vio, pero yo vi que mi papá de niño salía a trabajar porque él no tenía idea que esto era un deporte, pero el tiempo pues me llevo a verlo como trabajo y pues es lo que hago, este es mi trabajo, es como pues justamente entrevista, pues mi trabajo es entrenar, poner mi cuerpo en óptimas condiciones para treparme un cuadrilátero y ganar, lógico, pues cuando uno gana pues llega a una posición como en todo trabajo que es el campo mundial y pues la economía pues cambia y pues es lo que todo boxeo busca y es lo que busco yo también y pues estamos listos para seguir trabajando. ¡Gracias!